No se va a arrancar la ca- Uy, que me quito Es que me han matado, este final me ha matado Muy buenas cracks Y sed bienvenidos a mi canal Y sed bienvenidos a A los golpes de martillo, ¿vale? Porque sigo con obras en casa Así que a golpe de martillo Estamos de nuevo en The Fall Están pegando además Aquí al lado, en la pared O sea, impresionante Pero bueno, no podemos dejar de grabar Y me tiene enganchadísimo este juego Habíamos vaciado el segundo sótano Esto va a ser un infierno Habíamos vaciado el segundo sótano, ¿vale? Y aquí abajo Estaba la babosa esa, creo ¿Vale? Entonces entiendo que aquí Vale, sí, tengo que ir a la babosa Sí o sí No me dejo nada, ¿no? ¿Por qué no puedo petar esto? ¿Por qué no puedo petar esto? Hostia, estaba viendo ahora Estaba viendo ahora Tengo todavía las dos probetas esas Y a lo mejor Puedo matar Puedo matar a la babosa Con eso Bueno, vamos para abajo La fucking babosa Ahí está Ahí está Y los huevos estos, tío Parecen alien, ¿eh? Correcto, sí Pero lo que no me acuerdo Es qué información era Easy Verás tú Deberé tener cuidado de un posible daño Vale No disparamos ¿Esto me come o qué, tío? ¿Me puedo pasar? Me va a comer Va a ser asqueroso No puedo pasar Vale, tengo que tener cuidado De un daño Pero Escúchame Esta babosa Si va para arriba Tendré que tener cuidado De un posible daño Me estoy dejando algo No hay nada Es que no hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer Tengo que esperarme A que venga otra babosa ¿No? ¿Algo? Están cerrándoselos Igual no debería haberme cargado Los huevos Es que, o sea, mira Voy a utilizar esto aquí Para que lo veáis O sea, tengo La bolsa De los zapatos La mano, vale Tengo esta Esto Y el cuchillo de cocina Pero No tengo nada para Voy a dispararle, ¿vale? Y a ver qué pasa Igual tengo que subir arriba Porque subir abajo Es tan complicado Tengo que subir Y ver qué ha pasado ¿No? Con esta vibración Porque si no Ojo Al loro Ojo Que salen de aquí ¿Qué? ¿Qué? Vale 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 Vale, 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 vale Esto vamos a tener que usarlo Para algo Vale Y se mete Por abajo Vamos a ir para acá Hostia, están por arriba también Aquí ha pasado algo Ha tenido que pasar algo 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 ha tenido que pasar aquí Algo Algo se tiene que poder hacer Y cuando se mezclaban con estas cosas A ver Se acercan dos No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esto lo que hace es subir ¿Qué se oye? A ver si subo Porque era enorme O sea, esta tiene que llegar hasta arriba El todo Anda, coño Pero esto ya estaba ¿Qué? Tuco roto de agua Que influye Vale Vale, vale, vale Ok, 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 ok Vale, vamos a mirar una cosa ¿Dónde están las babosas aquí? Vale Ok Vale, ese Aquí tenemos que hacer algo Voy a tirar los reactivos Oh, sí, señor Oh Vale Hemos tirado un reactivo solo Lo mete por el culo Vale Y ahora tiramos el otro reactivo Ahora tiramos el otro reactivo ¿No? Y a rezar Estos son químicos Altene el volátil Combinarlos aquí No sería prudente Eh Pero Pero entonces Combinarlos aquí No sería prudente Vale, entonces Tengo que hacerlo de alguna manera manual O igual tengo que irme arriba Igual tengo que irme arriba del todo Combinarlos aquí ¿Y dónde quiere que lo combinemos? Voy a tener que hacer algo aquí ahora ¿No? No entiendo muy bien Es que no puedo Combinarlos aquí ¿Dónde los combino? ¿Y le pego otro tiro? Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir O sea Tengo que combinarlos en otro sitio Tengo que combinarlos en otro sitio Para que Eh Se infecten Pero ¿Pero en dónde? Tengo que echarlos a otro sitio Ya lo he echado al agua Se ha infectado un hongo Vale, ahora tengo que echarlo A este hongo de aquí Seguramente Ahí está Ahora lo he hecho en este hongo Me piro de aquí rápido Pírate, pírate, pírate Vale Y ahora va Claro Bam Una de esta amarilla Perfecto Se le... Pues ya sabéis Es el puto de la amendruja Y ahora Pum Nos vamos todos a la mierda Acabo de ganar un éxito Regicidio Completado Bueno Vaya, lo lograste Permíteme Permíteme que Permíteme que Vale Estación domesticón de recalibración 127 Panel de acceso primario Al loro ¡Oh, oh! Mi soporte vital Acabo de activar algo El piloto de la ARIN Mark 7 Es defectuoso Pues ha confiado En una máquina anormal ¡Madre mía! Que tengo taladro también Se acaba de unir al martillo El taladro ¿En serio? Por favor Reciclado de ambos Iniciado Mi soporte vital Se está volando Debo salvar a Joseph Vale, volvemos He intentado cerrar todas las ventanas Pero es imposible No puedo No puedo A ver Ahora qué cojones tengo que hacer Por favor Por favor, ayúdame Arid Arid Ok Estira las reglas Cierto Llamaré a uno de los droides de seguridad Entra a su área de Stasis Y te repararé Salvaremos al humano Uy, lo que me ayuda Venga Vale Vale ¡Ojo! No he podido hacer nada. Hiciendo formato. Ari, te ayudo. Por favor. Hola. Pregunta después. He conseguido un logro. O sea, entiendo que me ha reparado. Vamos a ver un momento. Parámetros. Acelerador, movimiento asistido. Oh, pero todavía tengo cosas. Propulsores. Monitor de salud dañado. Bienvenido a Domesticon. Trabajando juntos hoy para un mañana más. Señal cuántica la identifica como un droido doméstico bajo evaluación. Manifieste su designación completa y objetivos laboratorios. Terminar daño computadora central. Soy yo, Arid. La Arid a bordo de un Mark VII. Usted estaba ayudándome a mí y a mi piloto. Mark VII no autorizada. Apágese de inmediato para análisis. No puedo. No hay domésticos no autorizados en los laboratorios inferiores. Joseph nunca estará a salvo mientras el cuidador viva. Destruir a primera vista. ¿Qué tengo que hacer? La computadora central me ha sacado. ¿Dónde tengo que ir? No puedo. No puedo bajar el sonido. O sea, esto es así. Voy a gritar un poco más. No puedo hacer nada. Solo morir. Para allá no hay nada, ¿no? Guardando. Voy a tener amiguitos por todos lados, ¿eh? Vamos a ver cómo me las apaño. No puedo. 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 vamos a disparar a ver si más refrigerante voy a coger refrigerante para algo porque hay babosas todavía si no hay reina babosa y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! Esto ha sido trampa, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Me vas a salir por detrás, no? A ver, el combate es sencillo, es simplemente para darle un toque más dramático al asunto. Pero bueno, es un pasatiempo. Vale, ¿ahora qué tendría que hacer? ¿Subir? Que tampoco tengo muy claro, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir? Mira, lo siento. Esta terminal ha experimentado un incremento en poder y no se encuentra funcional. Vamos a darle una buchica para limpiarme la mierda de antes, ¿no? Ahora estoy cubierto con una sustancia pegajosa. Ah, vale, que sigue. Sigue estando la sustancia pegajosa. A ver, esta terminal puedo hacer algo interesante. Vale, no hay nada que tenga que hacer aquí. O sea, tengo que volver arriba del todo, entiendo. Es tontería ir para la izquierda, ¿eh? Entiendo que sí. Pero me queda una prueba. O sea, ¿todo lo de las pruebas no ha servido como una mierda? Porque no voy a poder terminarlas. O cómo va esto. ¿Estás lleno todo de refrigerante de este? Al loro. Valoración apuntada. La falla de la unidad es más perversa de lo que se había diagnosticado. No tienes ninguna jurisdicción sobre mí. Mierda, no me dejas. Tengo que perseguirle, entiendo, ¿no? Entiendo que tengo que perseguirle. Refrigerante. Ah, vale, vale, vale. El refrigerante es del... Me acabo de dar cuenta ahora, tío. El refrigerante es lo que va dejando la máquina. Más refrigerante. Más refrigerante. Dios, me lo he dado cuenta ahora. ¿Qué creéis? Es lo que tiene ser... Ser lerdo. Aquí no puedo más, ¿eh? Arriba. A ver, esto es un sitio nuevo. Ojo. Al loro que no se ve un carajo. Ni con la linterna, ni con nada. ¿Ha guardado partida? ¿Esto qué es? Buah. Al loro. Final evaluación. Evaluación fin... No. Vale. El paso de él lo que va. ¿What? A que se pire, ¿no? Tengo de esperarme, ¿no? Mierda. ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se ha cargado o algo? No se ha cargado. Ah, me tira igual. Vale, vale. No puedo hacer nada. No sé qué tengo que hacer. No, no, no. No se puede hacer nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. que tengo que hacer Tengo que hacer algo Tengo que encontrar algo Tengo que encontrar algo Que no veo Es que no entiendo Tengo que encontrar algo Tengo que encontrar algo Tengo que encontrar algo Tengo que encontrar Tengo que ver arriba Abajo Algo le tengo que hacer seguro A ver Tengo que encontrar algo Ahora Vale Vale, vale Ahora No 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 No, no, no. Me parece que es. Joder, tacho. No puedo evitarlo cuando se pone... A ver, que la batalla es súper fácil. Simplemente saber que le tienes que disparar a los focos esos. Pero que cuando se pone oculto, da igual que me oculte yo, me da. Pero bueno, es súper fácil. Fijaos cómo me ha dejado el escudo. Eres irrelevante. O sea, soy superior. Unidad exhibe repetidos desde su llegada. He seguido mi protocolo siempre. He seguido mi protocolo siempre. No. Resuelven los retos al circunvalar el protocolo. Me adapto. La traducción... Hace trampa. Mentir no es explícito. Sus acciones son implícitamente deshonestas. No hay reglas que le obliguen. Anor. Ojo. Ahora yo he vuelto a cambiar. Inicialización. El kernel del OS. Parámetros de operación. No debo tergiversar la realidad. Vale. Acabo de cargarme un parámetro. Ya puedo mentir. Estoy fallando. Debo salvar a Joseph. ¿Ves yo? Me auto... A tomar viento. Aquí no hay nada. Ojo. A que lo cuelgo. Vale. Tengo que salvar a Joseph. Tengo... ¿Qué es esto? Pero esto es de una vieja oficina. Bueno, pues vamos a bajar. A ver qué pasa. Eh. Uh. Hostia, tengo... Hostia. Tenía como un escudo raro, ¿no? Ahora ya puedo mentir. Es verdad. Ahora puedo mentir. Ahora puedo mentir. Voy a superar la última prueba. Ya, tipo, todos han llegado. Que comienza la celebración. Oye, cabezo mental. Blah, blah, blah. Bienvenido a una función de mayor escala. Los humanos son contrariados. Blah, blah, blah. Esto ya lo hemos visto. ¿Vale? Dichas situaciones asuman que sus acciones justifican dicha reprimenda única y respondan con una sumisión educada. Idiota, ¿me estabas viendo a mí? Mentir. No, señor. Perdóneme, señor. ¿Estás burlando de mí? No, señor. Sería tonto de mi parte tener un problema con usted. Por favor, no me da daño. Lo siento. Lo sientes, vos. Ja, ja. Interacción exitosa. Tráeme otra bebida y no haré pedazos por riberros. Validado. Punto de mérito. Vale. Ahora tengo que irme a la salida, ¿no? Bueno, pero me pueden atacar. Tengo que ir con cuidado. Quieto. Parado. Cabrones. Ah, no, no. Ya estoy abajo. O sea, tengo que ir más para allá, ¿verdad? Aquí estaba la viejezica. Pobreta. Vale. Vale, lo que va pasando, como veis, son que mis protocolos me los voy saltando. Me voy dando cuenta de que a veces soy menos robot. Felicidades. Está cumpliendo. Señal cuántica archivada. Queda al nivel superior en donde nuestro equipo de diagnóstico completará los casos finales para su validación. Buah. No. Validación. Validación. A ver. Propiedad. Recuperación de propiedad y recepción descontaminación. Recuperación de propiedad. ¿Qué es esto? No puedo. No puedo. No puedo. Vamos a ver qué vemos por ahí. Más plantas. Crecen y atraviesan la pared. La flora nativa ha creado... La puedo cortar. Planta. Cuchillo. Un elevador posiblemente descienda de vuelta al área de pruebas. No tiene energía. No me dejo nada, ¿no? Hay algo tallado en el escritorio. Ellos me abandonaron. Levi. Voy a tallar yo... A mí también. Y esto sigue. Eh, no puedo pasar. No puedo pasar. Otra bahía para droides de seguridad. Hay residuos de jabón sobre el cristal. Este cuarto era una cámara de descontaminación. Pero no puedo pasar. ¿Y me puedo enganchar aquí? Bueno. Esto pues se tendrá que abrir de alguna manera. No me he dejado nada, ¿no? Vale. Vale. Pues vamos al otro lado. Tanta baja el edificio. Ha llegado a la superficie. Vamos a seguir bajando, me parece a mí. Este camino se ha colapsado. Guau. Y entonces... Pues tengo que hacer algo con la planta, ¿eh? Está clarísimo. Vale. Eh. Bienvenido a Domesticón. Nosotros mantenemos eficientes sus productos para que usted no se preocupe. Lo siento, nuestras recepcionistas no se encuentran en este momento. ¿Cómo puedo ayudarle? Soy la ARIT a bordo de este traje de combate Mark 7. Mi piloto está lesionado y requiere de asistencia médica inmediata. Desde luego, permítame asistirle. El personal médico se encuentra disponible a través de la puerta a su derecha. Gracias por escoger a Domesticón. Tenga un buen día. Lo siento, nuestro personal médico parece no estar disponible en este momento. Un momento para valoración médica automatizada. Lo siento, no hay ningún humano presente dentro del traje de combate. Gracias por escoger a Domesticón. Escané de nuevo. Acusar por deshonestidad. Escané de nuevo. Debe de haber un error. Escané de nuevo. Un momento de evaluación médica. ¿Qué tendré que hacer ahora? No hay ningún humano. No hay ningún humano. Tenga un maravilloso día. Escané de nuevo. Acusar de fallas. Estás roto con fallas. No funciona bien. Informa, te has dado recientemente. Mis sistemas funcionan de manera óptima. Gracias por escoger a Domesticón. Tenga un maravilloso día. Tiene una falla. Escané de nuevo. Lo siento, por favor. Espere al personal médico. Nadie vendrá. Todos están muertos. Máquina estúpida. Joseph está muerto. El sistema no lo ve. Tarde demasiado. Parece preocuparle algo. Por favor, termine con este arrebato y que tenga un maravilloso día. ¡Ah! Seguridad. Erratic AI. Enteligencia artificial errática en el área médica. Posiblemente anormal. Imposible. Apague ese de inmediato para someterse a una evaluación. Pero no tengo a nadie dentro, ¿no? No tengo a nadie dentro. Nadie me obliga. Remueva la unidad anormal para ser reciclada. Es que no tengo a nadie dentro, ¿verdad? Se acaba de quitar el casco. ¿Qué? Gracias. ¿Qué estás contando? Debo ser obediente. Debo proteger al piloto. A tomar por culo todo, ¿no? Dios. Se acaba así. ¿En serio? Continuar. ¿En serio? No me jodas. Default 2 ya está disponible en Epic Games Store. Continuar el juego. Salir al menú principal. Si pongo continuar el juego, que es la última partida grabada. Ah, continuar el juego. Vale, me sale. Vale, me acaba de salir. Pues hasta aquí Default. Vale. Se me ha quedado colgado cuando le he dicho continuar juego. Se me ha abierto la ventana de Epic. Con el juego para comprar. 13,99. Cuesta actualmente. Pues. Si tiene éxito esta serie. Jugaremos a 2. O sea, no puede acabar así. O sea, es un final. No me gusta ese final. O sea, si me gusta el final. Porque. Lo que creo haber visto es que no lleva ningún piloto dentro. No hay. Un cuerpo. Nosotros nos hemos creído. Que llevábamos a Joseph dentro muerto. Vale. O sea, muerto. Herido. También es verdad. Que teníamos. Teníamos dañado. Mira, voy a darle a jugar un momento. O sea, para intentar. Intentar aclararme. Vale. O sea. Parámetros de operación. Vale. O sea. Tenemos el interfaz de red. El sistema de camuflaje. Vale. Estamos ya en la mierda. Acelador de movimiento. Papá. Restringido. Movimiento asistido por energía. Fuera. Control de transferencia. Propulsores. Escudón de materia. Monitor de salud dañado. Vale. Esto. Lo hemos tenido jodido todo el tiempo. Y Arid se creía que llevaba un piloto dentro. Pero cuando se ha quitado el casco no había cabeza. No se va a arrancar la cabeza. Uy. Que me quito. Es que me han matado. Este final me ha matado. Se quita el casco no se va a arrancar la cabeza del tío. O sea. No llevaba piloto dentro. Vale. Esa es la conclusión. Hemos pasado una aventura intentando ayudar a nuestro piloto. Porque teníamos en la cabeza que nuestro piloto está venido. Después hemos dicho. Ah. Pues está muerto. Me quito el casco. Y es que no llevamos a nadie dentro. O sea. Estábamos sola. Y nuestros parámetros de operación. Vale. Debo ser obediente. Debo proteger al piloto. Todo se ha ido al carajo. Vale. O sea. Hemos ido tomando como conciencia de nosotros mismos. Y saltándonos todos los parámetros de protección. Vale. Que teníamos los parámetros de operación. No de protección. De operación. Y pone continuará. O sea. Me han llevado el desguace. Y hay un default 2. Hasta aquí default. Espero que os haya gustado. Un like si es así. Espero vuestros comentarios. Que seguro que vosotros ya lo habéis jugado también. Porque siento el 2014. Lo habéis jugado. El default 2 es de 2018. Y lo jugaremos. Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado. Vale. A mí me ha gustado. O sea. Está chulo el juego. Es de 2014. Vale. Está chulo el juego. Te mete en la historia. Y demás. Ciertas cositas no me han gustado. Pero como en todos los juegos. Vale. Pero bueno. En general. Es un juego recomendable. Vale. Te mantiene ahí. Muy. Muy estándar. Vale. El combate es lo que es. Ya está. Es para ponerle una pincelada de combate. Pero si no hay combate. Te lo pasas igual. Pero bueno. Eso da un poquito de más. Pero. Pero básicamente es la historia. No se te hace monótono. Que ya está muy bien. Vale. Nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en siguientes series. Y quién sabe si en deportes. Hasta la próxima. Cracks. Ya está. Ya está. Regresa. Y vete a tomar por saco ya.